Música 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 En ti que se me va a ganar, puede ser que en ti lo gastes. Me creo y yo te tirando los pesos. Por esta ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. El seguro es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien manche sucia ya llevó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la rica. Siempre me enredé. Y con un par de tragos, baby, me corté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Hasta que fueran las doce. Y ven la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana. Diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peoreando. Cuando por ella me envolví. Sí. Y mujer me estaba llamando. Y tuve que darle bilipi. Y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Ese burrito hasta un ciego puede ver. Y hasta el más alto que eres el infiel. Let's go. Cambiamos de escena. Hey. De Redé hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena. Nena. Cambiamos de escena. De Redé hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Ua. Porque ella estaba contigo peoreando. Y de ella me olvidé. Mi mujer me dejó y me dejó. Solo que te fallé. Ua. Yo estaba en la disco peoreando. Y con ella me regué. Ua. Yo estaba en la disco peoreando. Ua. Yo estaba en la disco peoreando. Ua. Yo estaba en la disco peoreando. Yo estaba en la disco peoreando. Yo estaba en la disco peoreando.